Segundo día, lloviendo y ya está frío, gente frío aquí en la casa, ya hice mi ejercicio, son las 8 y media Pues calienté la casa y ahorita voy a ir con mi niña a despertarla ya Anoche a las 4 de la mañana o de la madrugada, le pidió a Alexa ni leche a Serafina No había tomado leche, no había querido comer muy bien Mamá Hola, mi amor Ay, qué rico, remeschú, mamesita Buenos días ¿Tienes sueño todavía? ¿Cómo lo omites? Bien Buenos días Y Da Wawa está contigo No prende No prende Wawa No arregló Ha estado durmiendo con el Wawa por, ya lleva creo casi 5 días O sea, lo apago nada más Y él sabe que no lo tiene que prender Sí prende, ahorita va a decir Ay, mami, yo pensé que estás fría ¿Cómo dices? No pido orejas ¿Mis orejas están frías? Ajá Es que mami tiene frío y tú no me pasas Pásame ¿Cómo dormiste? Bien ¿Dormiste con tu Wawa? Ajá Pero si Wawa estaba hasta la esquina y ha tirado Ajá Se ha dormido O sea, en cuestión de minutos, Lexani De dos, tres minutos se queda bien dormido Y luego lo vea, mami Se duerme con su perrito Y la abraza Y la tapa Y ya se acomoda, ¿va, mami? Ajá Que me gustó ya Tengo sueño Bien, bien hermosa ¿No te duele tu pancita? No ¿Estás bien? Esperemos que hoy ya esté bien Pastilla ¿Sí? Pastilla Ajá Se acuerda ¿Qué quieres desayunar hoy, Lexani? Pancakes Pancakes Pastilla Pastilla La primera La primera Que tienes que desayunar ¿Sí? No ha querido comer muy bien estos días Bueno, ayer Ayer más que nada No ha querido comer muy bien Enfermo ¿Estás enferma? ¿Tú estás enferma? Enferma ¿Estás enferma? ¿Mamá? ¿Estás enferma? Enferma ¿Quién está enferma? Esta Rosita 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 ¿En qué mal? En chanclas Mira Mira, mami Chanclas Chanclas Pone ¿Pongo chanclas? Sí Pero mira que tengo puesto yo en los pies ¿Los puedes poner ahí en su lugar, mi amor, por favor? Sí Ay Mis chiquita hermosa, bien grande Ya saben dónde van Estaba tan a gusto y acostada con ella Pero No, mi amor, ahorita Ahorita que comas Pero ella se quiere parar Ella me dice que Que no, que Me dice, levántate Despiértate, me dice Así que pues Eso Ay Qué rico Tirarse Bueno, la tela Les digo, vamos a cambiar esta cortina Esta Porque miren, si ven cómo está ya Cómo ya está fea La vamos a cambiar Y este Y pues esa La que compramos O sea, se hace para abajo Y se Sube En vez de estar Que esté así Pues que tenga Esta cosa No sé cómo está el crimen El día de hoy Se va lloviendo Y bueno Voy a Arran aquí la cama ahorita rápido Se me la pone Relaxan A ver aquí Para que se caliente toda la casa Porque sí Se siente un poquito frío Hay varios De los Del fan O de estos Están cerrados Por eso no se calienta mucho la casa Están cerrados Ahorita me di cuenta Se te los estoy abriendo todos Para que Obviamente se caliente bien la casa Voy a ver el baño Este está abierto Se queda el de la De mi cuarto Este está abierto también Bajarlo abierto Para que Se salga Todo Pero si el que está aquí En la sala Estaba cerrado El de la cocina Estaba cerrado Ok, mi amor Mi cuarto está abierto El del baño Creo que está abierto también Porque por eso no se siente tan caliente la casa Porque están cerrados El día de hoy Escuché De la vida de compropósito Que dice el libro El día que mueras No dejas tu hogar Es más Más bien Vas A tu hogar Al lado de Dios Qué cosa más hermosa He escuchado Oh my god Así que no nos fijemos en lo visible Sino en lo invisible Ya lo que se ve Es pasajero Mientras que lo que no se ve Es eterno Wow Ay, chavalones Otro terremoto en México Nada más lo vive Da un escalofríos Estoy dando las noticias El terremoto ocurre en el aniversario del sismo de 1985 En el aniversario del sismo de 1985 El terremoto ocurre en el aniversario del sismo de 1985 Wow Wow Espero que estén bien ustedes Aunque este blog lo van a ver después Oremos bastante en serio Oremos bastante Unamos bastantes fuerzas Oraciones Porque es lo que necesitamos hacer ahorita Todo lo que está pasando, chavones Se me olvidó comentarles que Ese rato hablé al doctor Hablé a la clínica Y pude hablar con una asistente De la doctora Y me dijo que No le diera nada de lácteos Solamente estuviera dándole puro Que son galletas saladas Puros líquidos O sea, sólidos Pero que no la forzaras No quiere comer Porque principalmente anda así con el estómago Que le diera banana Que le diera pan tostado Que le diera galletas No, mi amor Galletas saladas Y Es todo me dijo Así que bueno Vamos a ver Y este Hice una cita Para mañana Somiana tiene cita a Lexani Para que la vean Hoy no tenía nada Así que Hasta mañana Me dijeron Y ya pues Si se Pues si se mejora Pues nada más Me dijeron que hablara Para acelerar la cita Realmente, ¿verdad? Pero pues vamos a Vamos a seguir viendo Espero que ya se le quite Les digo a Lexani Le está dando Las pesadas que le compré ayer Y La cosa es de que no ha comido hoy Casi Sobre la mañana Desayunó Y Y si le Le soltó poquito Pero muy poquito No como ayer Que si le soltó mucho Vamos a ver Chavalones Ya voy a acabar el vlog por hoy El día de hoy Este Fue un día Fue un día bien difícil Para todos Para todo el mundo Para México Para mí Para todos Para todos Que aunque estamos nosotros Lejos de México Yo les puedo decir Que me duele el alma De ver lo que estoy viendo En las noticias De haber visto Todo lo que está pasando De O sea Ahorita estoy como que Toda la tarde Me estuve sintiendo Así como que Pésima O sea De que Pensar Y analizar Y procesar Todo eso Y Lo único Que me ayudó A mí a relajarme A tranquilizarme Fue Pedirle a Dios Orar Y espero que ustedes Se tomen el momento Para orar No solamente decir Hay que orar Sino orar Nosotros mismos Hacerlo Y Tómanos ese momento Tómanos ese momento Yo gracias a Dios Ya hablé con mi papá Este Ahorita está hablando con él Está muy bien Él me dijo que lo sintieron También allá en Acapulco Pero gracias a Dios Él está bien Cuídense mucho Protéjanse Como Les repito Pidan Oren Muchísimo En serio Para las personas Que no estamos cerca de México También hay que orar Bastante Por México Por todo el mundo entero Por todas las gracias Que están pasando Ahorita por lo del huracán En O sea La huracan María Todo eso Lo que está pasando Hay que orar muchísimo 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 Les digo No tengo palabras Simplemente toda la tarde Fue algo bien difícil Fue algo bien complicado Se están preguntando Si mi suena está bien Gracias Está bien También ella Serafín Ya habló con ella Obviamente Con miedo Está espantada Porque pues Fue algo Algo bien Fuerte Como les digo Ver todas esas imágenes Que estoy viendo en las noticias En Facebook En Instagram Que ya ni me quiero ni meter Porque me da Me da mucha tristeza Ver como muchas personas Están sufriendo O sea Es súper triste No hay palabras Seguramente muchos de ustedes Están igual Pero no hay palabras Para Para decir lo que uno Está sintiendo O sea Literalmente Ya está miedo en la cabeza He estado teniendo Una tarde como que De mucha ansiedad Así como que Ay no sé Ha sido horrible El día de hoy Pero Este Oremos mucho Oremos 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 Bastante Y Solo Dios Tiene el control Él es el único Que tiene el control Así que Pidámosle a Él Que Sale en nuestros corazones Que Él Cuide de nosotros Que Cuide el mundo Que cambie el mundo Que nos cambie a nosotros A que no seamos tan egoístas A que seamos un poquito más humildes Que seamos como Él Que seamos como Él Él que nos creó Él es Él que es amor Que nos enseña Varnos a unos a los otros Que nada más Nos 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 Fijemos en lo que Si tienes más Si tienes poco Si Si tienes No sé El mejor súper carro O no lo tienes Porque como siempre he dicho Al final de cuentas El día que nos toque partir De este mundo No nos vamos a llevar Nada de eso Lo importante es Que tú estés bien Con tu relación Con Dios Y es lo más importante Es lo mejor Que te puedes llevar Y las memorias Así que bueno Me despido Chavales Espero que hayan tenido Muy bonito día Y nuevamente Les pido Que oremos mucho Por el mundo Por México Y primeramente Dios Que de aquí Hace que ustedes Vean el video Este vlog Ya no haya O sea Ya esté todo bien Y que se calme tantito Y nos deje Como respirar bien Así que bueno Chicos Chicas Chavales Me despido Que pasen buenas noches Que ahorita me los bendiga Y que sueñen con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Hasta mañana Bye Chavales